¿Qué pasaría si escucharías decir algún día en algún canal de televisión que en el planeta Tierra no está pasando nada? Y que alguien se atreviera a decir que no está pasando nada. Y que todo lo que está aconteciendo no es más que un montaje, algo irreal. Pues de repente se caería todo, se nos caerían todas las escamas y las capas. Que cubren ese andamiaje de esta aparente realidad. Y esto, que parece una contradicción, por tanto, de que nada es real, de que en el planeta Tierra no está pasando nada. Es lo que dice la ciencia hoy, lo que dice la física cuántica, a través de cálculos matemáticos. Pero que nuestro cerebro izquierdo pasa de ello, porque es la lógica. La lógica te dice que todo lo que toques es lo real. Y si nos dicen que no es más que una proyección del subconsciente, no hagáis caso a cualquier información, cualquier noticia, no es más que un holograma, cualquier cosa que está pasando, un desastre natural, una guerra, un... Otras cosas que ya saben, no las voy a mencionar, que están ocurriendo actualmente en el planeta Tierra. Que no es más que un montaje. Si alguien se atreviera a decirlo, pues muchas cosas comenzarían a cambiar. Porque justamente, todo el control y toda la manipulación dependen de la credibilidad de estos acontecimientos que nos narran, de esta narrativa, de este discurso, y que nosotros mismos potenciamos, porque somos creadores y estamos alimentando a esa conciencia o a ese subconsciente cósmico que envuelve como si se tratase de un aura a todo el planeta Tierra. Y aún más allá, se extiende esa vibración de los seres humanos que llega a afectar hasta ciudadanos de otras galaxias, hermanos que están en otros planetas. Nuestras frecuencias vibratorias no solamente nos condicionan a vivir en esta jaula colmena y a tener un comportamiento más o menos el mismo. ¿Y esto por qué? No sé si se lo han preguntado. Bueno, pues los medios, el sistema este de donde estamos, la cultura donde nos desarrollamos, las costumbres, las diferentes doctrinas, sistemas de creencias donde hemos nacido, pues, van a potenciar y van a moldear un comportamiento, hasta que no descubramos que estamos en esa sopa, en ese caldo. Estamos nosotros, por tanto, consintiendo esto para que sea real. Sin embargo, ¿qué es lo real? Filosóficamente, cuando nos planteamos esto, pues llegamos al existencialismo. Y llegamos a la conclusión que si todo no es más que un programa y que si todo no es más que un montaje y que somos nosotros los que proyectamos esa ilusión y creamos también holográficamente esos acontecimientos, con nuestras bajas frecuencias, con nuestros miedos, con nuestros desánimos, con nuestra ira, con nuestro sistema emocional, llegamos a un punto en que nosotros mismos, entonces deberíamos de tomar el control, porque nadie más, podrá detener este ciclo, podrá detener esta espiral degenerativa. Somos nosotros los que creamos esos monstruos, esos egregores, esos reptilianos, provienen del subconsciente colectivo. Esto lo está, aprovecho para decirlo ahora un paréntesis en mi reflexión, esto lo está abordando Yasis Esbaru en el canal de Ecosia, una youtuber que lo aborda muy bien y le voy a poner el nombre del canal para que lo busquen porque lo aborda mejor que yo. Pero es muy interesante esto que está diciendo este mensaje. Está está contactada acerca de esto y eso es algo muy serio y es preocupante pues en definitiva todos los acontecimientos que estamos experimentando no son reales. Todo es ficción en esencia nada está sucediendo como tal. Todo es una simulación una recreación una proyección como quieran llamarle. a través de nuestras neuronas espejos y a partir de ahí surgen los programas la sensación de que está pasando y esto ya es esto es científico los olores nada acontece afuera todo parte de ese programa computarizado que tenemos que se llama Cerebro a través de frecuencia a través de energía de electricidad pues se producen chispas y esto es lo que da la sensación de que lo que tocas de que lo que hueles de que lo que sientes es real. entonces en el fondo en principio y final en el planeta Tierra no está pasando absolutamente nada. Esto todo es fisticio que vivimos en un programa de ordenador prácticamente porque lo único que es real al final eres tú que eres el observador el yo soy que eres el que potencia toda esa energía que ves afuera todo lo demás es ego todo lo demás es proyección holográfica de la mente creaciones de Gregores Tulpa como dice Yasis Esbaru entonces la pregunta que cabe preguntarse es ¿qué es lo real? lo más interesante es que lo real está en dependencia de nosotros de lo que le damos que somos lo que le damos fuerza para que sea real y resulta que muchas veces esto nos esclaviza a sistemas nos mete y nos confina en una especie de burbuja donde nosotros participamos y decimos amén y muchas veces nos encontramos en lugares en sitios y no sabemos ni por qué estamos ahí o muchas veces nos queremos ir de algunos lugares porque ya no va acorde a nuestras frecuencias y a nuestro nivel de entendimiento y no lo hacemos porque estamos amarrados a contratos y a relaciones humanas afectivas y permanecemos allí y pensamos y hacemos las mismas cosas de ese colectivo simplemente por ataduras afectivas eso es lo que se llama una burbuja del tiempo nos metemos ahí y participamos y no sabemos ni por qué ni cuándo podremos salir porque estamos confinados a participar de esta de esta puesta en escena y no nos atrevemos ni siquiera ni a cuestionar nada así que el siguiente paso sería el despertar siempre vamos a estar despertando ¿saben? donde quiera que te metas para salir de ahí que hay que ser muy libre siempre para seguir el viaje para continuar con la experiencia pues hay que despertar siempre en todos los sitios sin ataduras a no ser que tú quieras pon libertad en libertad de decisión de seguir ahí en ese sitio un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.